¿Sabías que a Ryder Carroll, el autor del método de organización Bullet Journal, le diagnosticaron trastorno de déficit de atención? En este video te voy a compartir un poquito acerca de mi experiencia, pero también nos vamos a basar en el libro que él escribió para que puedas iniciar tu Bullet Journal como realmente es. Así que, ¡vamos a comenzar! A lo largo de este video voy a estar tomando muchas palabras, muchas ideas que vienen tal cual del libro del autor. ¿Por qué para mí esto es muy importante? Porque hace cinco años que yo empecé a organizarme con este método, me topé con personas que me decían es que si no pones esto no es Bullet Journal o necesitas este cuaderno así para que hagas Bullet Journal. Si no, no lo es. Y ahora que tengo la oportunidad de leer el libro, es como de wow, o sea, son muchas cosas que la información que dan es errónea o no es simplemente lo que en verdad es la esencia de este método de organización. Algo muy bonito de este método es que es muy noble, es muy moldeable y se adapta a cada persona. Sí, el autor te da una guía, pero solo es eso, una guía, y tú ya decides qué sí tomar, qué no tomar, y si le quieres poner mil colores o solamente usar pluma negra. Incluso ni siquiera pluma negra, puedes usar un lápiz. Y bueno, antes de comenzar quiero hacer mención a que el método del Bullet Journal no solamente ayuda a planificar, hacer seguimientos, concebar recuerdos, sino también te permite ser más creativo, curar ciertos aspectos en el sentido de que al escribir uno se relaja y puede decir todo aquello que en persona no podemos decir. ¿Te ha pasado? ¿Y sabes qué es lo más bonito de este método? Que curiosamente toda la comunidad, o la gran mayoría de ella, es una comunidad alentadora y comprensiva. No sé si en algún momento de tu vida te has dado la oportunidad de escribir todo lo que tienes que hacer y encerrar, tachar, marcar las tareas que ya hiciste. Si te ha pasado, debes saber que es una sensación que te mantiene motivada y decir, sí, estoy siendo productiva. Y si no la has vivido, en verdad es una experiencia, no es experiencia, o no lo sé, es una sensación muy padre. Y créeme que esa sensación de organización es solamente algo superior de lo que realmente es el método del bullet journal. Y ojo, también algo que el autor hace mención es que este método se divide en dos. El sistema, que es como tal el cuadernito, y la práctica, sobre todo la práctica. Porque te ayudará a hacer un seguimiento del pasado, ordenar el presente para que así puedas diseñar tu futuro. Suena padre, ¿no? Porque en un solo cuaderno vas a poder organizar estos tres aspectos fundamentales en tu vida. Y ahora sí, ¿cuál es el objetivo del bullet journal? Su objetivo es ayudarnos a ser más conscientes de cómo invertimos los dos recursos más valiosos de nuestra vida. El tiempo y la energía. En el libro, Ryder Carroll menciona que el bullet journal te ayudará a hacer más cosas trabajando menos. Y que a su vez, te ayudará a identificar y a concentrarte en lo que es importante y a separarlo de lo que no es. Y eso, créeme, que es súper importante para que pueda uno ser productivo. No solo te ayuda a organizar tus obligaciones, tus pendientes, tus tareas, sino también te ayuda a hacer un seguimiento de ideas que tengas. Por ejemplo, de aprender algún idioma nuevo, de tomar algún curso, de poner algún negocio, de emprender, de libros que quieras leer, de tés, de comida, de restaurantes, etc. Para todo eso te sirve el bullet journal. Voy a permitirme leer a continuación una parte tal cual que lo menciona el libro. Dice, en una entrevista publicada en Vanity Fair, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo, verán que solo llevo trajes grises o azules. Intento reducir el número de decisiones que tomo. No quiero tener que decidir qué, cómo ni qué me pongo porque tengo muchas otras decisiones que tomar. ¿Notas la diferencia? O, en otras palabras, esto significa que necesitamos reducir el número de decisiones que nos acechan para que nos podamos concentrar en solamente lo que en verdad importa. Y ahora sí, vamos a una pregunta que yo en verdad veo que es demasiado frecuente y es, ¿qué libreta ocupar? No hay una libreta en específico. De hecho, él menciona que puede ser cualquier libreta que tengas en casa. Sin importar si es pasta dura, pasta blanda, hojas de cuadro chico, a rayas, punteada, hojas capuchino, hojas negras. No importa. El punto es tener papel y una pluma. Eso es lo principal que él menciona. Entonces, no te preocupes si no tienes una libreta nueva. Puede ser cualquiera. Yo estoy estrenando una porque la que había ocupado para el año anterior, en teoría, realmente me duró año y medio. Entonces, no te preocupes por ello. Puede ser cualquier libreta. No importa si es de marca reconocida o no. Lo único que yo te recomendaría que tomes en cuenta es el hecho de que veas qué tanto pesa actualmente. Es decir, ahora que es nueva. Porque si tú le vas a querer agregar acuarela, no sé, al washi tapes, algunos stickers, papeles, etc. Va a ir pesando más. Y eso a la larga podría ser cansado para ti porque es algo que vas a tener que llevar a todos lados. Igualmente, el tamaño tú considera si va a poder ser una manera fácil de poderlo transportar. Y ahora, el sistema como tal. Me voy a permitir leer nuevamente tal cual el autor que dice, el bullet journal puede servir como una lista de tareas, pendientes, diario, planificador, cuaderno de bocetos o todo lo anterior en un mismo sitio. Su flexibilidad deriva de su estructura modular. Tiene una función concreta. Ya sea ordenar el día, planificar el mes o alcanzar un objetivo. De manera muy general, lo que lleva un bullet journal es índice, registro futuro, registro mensual y registro diario. El índice se usa para localizar el contenido del bullo mediante los temas y los números de página. El registro futuro se usa para almacenar tareas futuras y actividades que caen fuera del mes en curso. El registro mensual proporciona una visión de tiempo y tareas del mes en el que estamos. Mientras que en el registro diario podemos anotar todas aquellas cosas que tenemos que hacer durante el día en curso. Las colecciones es algo que el autor menciona que es totalmente personal, por lo que puedes crear algunas para hacer un seguimiento de lo que quieras. Tú vas a ver más adelante que una colección que yo añadí es lecturas o libros. Porque este año tengo ese propósito. Gracias a la pandemia, de hecho, retomé la lectura que es algo que a mí me encanta y que ahora ya no pretendo volver a soltar. El orden realmente es como tú lo elijas. De manera muy personal, a mí me gusta iniciar, como ya te habrás dado cuenta al inicio de este vídeo, con una frase. Entonces, este año elegí una frase que siento que va a ser casi casi como mi mantra en tonos que me agradan mucho. De hecho, toda esta primera parte, antes de iniciar con enero como tal, va a ser una gama de color entre rosita y azul pastel. Enseguida yo voy a poner una página de metas porque es algo que hice el año pasado y me funcionó fenomenal. El hecho de ver que lo iba logrando me gustaba, o me gusta más bien. Y yo aquí te quiero invitar a que pongas metas en verdad realistas y que sepas que lo vas a lograr. Es decir, no pongas demasiadas porque a la larga a mí lo que me pasó es que me sentí frustrada porque en lugar de completar 12, solamente logré completar 3. Y me ponía adjetivos como no pudiste, fracasada, o cosas por el estilo cuando nada que ver. Y como siempre, siempre le damos mayor peso a lo malo que a lo bueno. Entonces, pon 4 o 3 o las que tú quieras siendo un número chiquito para que en verdad cuando las completes te sientas orgullosa de aquello que lograste. Enseguida de las metas, lo que yo pongo es el año en curso porque, como yo ya te he mencionado anteriormente, ya llevo 5 años organizándome con este método. Y como voy coleccionando las libretas y hay veces en que no recuerdo qué libreta es de qué año, pues así ya la abro en cierta página y ya sé de manera inmediata qué es lo que voy a encontrar en esa libreta. Enseguida pongo mi Future Log o Registro Futuro, que es esta vista anual del año. En algún momento yo vi una youtuber que dijo, a mí no me gusta el Future Log, entonces no lo pongo. Y yo sinceramente por seguirla lo llevé a cabo y resulta que en la escuela era agosto, lo recuerdo perfecto. Y no sé si te ha pasado que los maestros dan una calendarización. Entonces dijeron, vamos a anotar de una vez las fechas en que van a exponer, las fechas de exámenes. Y yo así como de, no, es que no tengo dónde anotar. Y yo con este TOC que me cargo de ser todo tan perfecto y tan organizado, dije, no, es que cómo voy a poner en agosto lo que me toca hacer en noviembre, no. Y entonces ya no lo puse y después ya no supe dónde dejé ese papelito donde lo había anotado y ahí me tenían pidiendo las dichosas fechas. Entonces, en verdad, usen un Future Log porque no saben lo útil que es. Y esto fue solamente en el aspecto académico. Ahora laboralmente seguramente va a ser muy útil cuando te dicen, no sé, conferencia en Zoom a tal hora, tal día. Ah, bueno, pues ya lo pones, ¿no? Así sean tres semanas después o dos meses después. O tienes que viajar a tal lado. Ah, bueno, pues lo pones y listo, ya no hay problema con tu Future Log. Cuando yo inicié con este método, algo que me emocionaba mucho eran las colecciones. Yo veía que hacían el año en pixeles, que hacían un registro de las películas que veían, de las series, de lugares por conocer, etc. Y me aloqué y puse muchísimas en verdad. Y resultó que al final del año solamente desperdicié hojas y ni siquiera lo llené. Entonces ya ahora que conozco un poquito más, sé qué sí voy a poner y qué no. Y algo que este año quise implementar a manera de colección es un apartado para las lecturas o los libros que me interesa leer. Mi propósito es leer un libro por mes, pero si se pueden más, adelante lo voy a hacer. Y bueno, no sé si a ti te gusta leer. Si sí, por favor, recomiéndame un libro porque justamente me quedan dos meses en el que no sé qué poner. Yo te comparto el mío. Por ejemplo, puse a lo largo de los 12 meses, iniciando por enero evidentemente, un libro que hayas comprado y no esté empezado. Un libro que te hayan regalado. Un libro prestado. Un libro que hayas leído hace mucho. Un libro que hayas visto y no hayas podido comprar. Un libro acorde a tu carrera. Un libro digital. Un libro que lo hayan hecho película. Un libro que escojas por su portada. Un libro que hayas intentado leer y no lo hayas terminado. Un bestseller. Y un libro para aprender algo nuevo. Si tú me puedes recomendar algo de eso, te estaría totalmente agradecida. Y después de esto ya iría lo que es el mes de enero, pero eso la verdad lo quiero dejar para una segunda parte. Déjame saber si te interesa para que te muestre un poquito acerca de los símbolos que tiene el bullet journal. ¿Te gustaría que lo intentáramos? Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que te ayude, que te sea funcional. Si inicias con este método, por favor, etiquétame. Y yo te estaré dejando mi Instagram abajito en la cajita de información para que juntos veamos nuestros avances. Y si te sirve de inspiración, también te guíes de lo que yo vaya subiendo. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.